Michoacán Michoacán, por la ruana muy a gusto me paseaba Por mi papá, ese viejo que la vida me enseñó Me duele acordarme de cuando cayó Es verdad, que en la vida muchas veces se batalla Pues ni hablar, como pudo pa'l gabacho se abrigó Madre del cielo, cuidado de hoy Y le batallé, y miran hoy que a gusto me la paso Yo jamás olvido quien me echó la mano Sus palabras ni recuerdo de su encargo Y le cuide a mi hermano Trabajé en la infancia muchas veces la perreaba Me aguanté, mucha gente muy culera y no rajé Consigna cumplida, viejo no fallé La lealtad, bases muy fundamentales de la vida De mi papá, aprendido que el respeto hay que granear Camino derecho, firme el avanzar Y me superé, iba a gusto aunque muy lejos de mi casa Experiencias para corretear la papa De la vida solo quedan las hazañas Soy el señor de la ruana